¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarelo a través de todas las plataformas de Agricultura TV, como siempre también en Zapping, canal 182. Yo y Juan Cristóbal, modo selección, aunque vamos a hacer un repaso rápido de lo que pasó en fin de semana. Quedó un poquito atrás con este fin de semana largo, pero ya vamos a hablar algo de Colo Colo, de la primera vez. Pero claramente lo que nos convoca esta semana es la selección y un partido. ¿Lo definimos como la primera final de Beriz en estas clasificatorias de Perú? Puede ser, puede ser. Yo creo que tal a todos es un desde. Ganarle a Perú, en la intención de clasificar a un mundial, ganarle a Perú es el desde. Es el mínimo, el piso. Si no le gana a Perú no vas a clasificar. O sea, está claro. Ahora, yo tengo confianza que Chile va a ganar. Me parece que en la realidad, en la actualidad y con los problemas que han aquejado ambas selecciones, con la renovación de jugadores, con el cambio de entrenadores, con una serie de factores que han influido, a Perú se le ha hecho más complicado que a Chile. Bueno, uno analiza. Uno cree que tiene mejor entrenador Chile. Berizzo sobre Juan Reynoso. Sí. Que tiene mejores jugadores. Uno cree aún todavía. Hay mejor actualidad de Chile con Perú. Yo creo que además es distinto a este Sánchez que el de un mes atrás. Y eso en Chile es factor muy importante. Y además recuperamos a futbolistas importantes. Claro. Caso de Pablo Díaz, que no había estado en la convocatoria, que puede darle también una situación especial a Berizzo, entre definir si Maripá, Pablo Díaz. Ya sabes que el lateral derecho es catalán. Echeverría como acompañante de Pulgar en la mitad de la cancha. Exactamente. Entonces Valdés me parece con más confianza todavía. Puede haber algo ahí. Puede haber algo. Esperemos que se dé. Esperemos que se dé. Lo que sí me llama la atención, Juan Cristóbal, que nosotros somos ya viejos, tú pasaste los 50, yo cerca, este partido como que no tiene ese ambiente de partidos anteriores de clasificatoria que con Perú durante mucho tiempo era el clásico. Era un partido con historia, no un partido con ambiente. En general la eliminatoria no tiene ambiente, por varias razones. Primero porque el momento del fútbol chileno es extraño, el momento del fútbol chileno es malo, porque no hay confianza en Berizzo y esa es la verdad. A la calle, si tú haces una encuesta, yo creo que pierde 3 a 7 entre 10. Y además el hecho de que clasifiquen tantos equipos, todavía no prende el asunto. Y además ha sido un año muy malo para el fútbol chileno, ha habido poca continuidad, la gente se ha ido alejando del fútbol y en la medida también que se apaga la generación dorada, también eso aleja a un montón de gente que se subió a partir de los triunfos, pero nunca fue gente del fútbol. Oye, indudablemente que este partido no tiene la connotación de antiguos procesos clasificatorios, pero ¿cuál te acuerdas tú en específico? Dejemos de lado el del año 97, pero hay partidos clásicos como la eliminatoria del 78, cuando Chile, 77, que se termina jugando primero acá, luego en Perú, en un mundial que estaba hecho para que fuese a Chile, en Mendoza. Pero ahí se cometieron muchos errores de parte de la banca, de Cabo Polcán Peña, porque él hizo un equipo en esa época, hizo un equipo y el equipo va y le gana a Paraguay, creo, 4-1 en Santiago, y golea a Banfield, 8-0, que fue al estadio en ese partido. Entonces empezó a hablar de la máquina roja, para variar, y lo irresponsable. Luego va a Montevideo y pierde 2-3-0, va a Asunción y pierde 2-0, y va a Porto Alegre y juega con el Inter de Porto Alegre, al equipo de ese entonces de Lía Figueroa. Y pierde 3-0. Entonces, y ahí a Cabo Polcán Peña se le enredaron los naipes, y cambia completamente el equipo, y es un equipo muy veterano, juega Negro Hodge, juega Ignacio Prieto, saca a Juan Carlos Orellana del equipo, saca a Julio Crisosto del equipo, saca a los que venían jugando bien, saca al Negro Ahumada del equipo, pone a Carlos Reynoso, pone un montón de jugadores veteranos, y el partido clave del empate con Perú en Santiago, donde Chile, de suerte, iba ganando con un gol de Ahumada, y el único gol de Zurda que hizo en su vida, JJ Muñante, el único gol de su vida que hizo de Zurda, termina siendo el empate, después en Lima no había nada que hacer, porque ama Chile ese gol gol tras ese año, pero hoy finalmente Perú termina siendo el gol. La historia anterior, cuando Chile llegó hasta el tercer partido en el centenario, con aquel famoso Kenny Solgol, el centro de la izquierda. Si fue de Reynoso o fue de Rogelio Faría. Y después, claro, está el partido del 85, el famoso 4-2 en Nacional, y después el 2-2 en el 1-0 en Lima, el gol de Jorge Aravena, que era como para el repechaje, ese Perú que casi deja fuera Argentina, y después hay que llegar hasta el año 97, se pierde 2-1 en Lima. ¿Te acuerdas quién sabe, Coqui Contreras? Y le hace el centro a Zamorano, y Chile gana 4-0. Después acá en Santiago. Después se empata 1-1 acá. En la siguiente clasificatoria, claro. Gol de Pérez, si no me equivoco. 1-1. Gol de Pérez, no sé si de Jayo o Pérez. Juan José Jayo. Jayo, y empata a Margas con un tiro libre. Ahí ya cuando la generación del 98 estaba ya casi fuera. Siguiendo agüita. Veníamos de perder 4-1 con Argentina, fue un muy mal arranque de esa clasificatoria, ya después nunca se pudo enderezar el camino. Después en la siguiente eliminatoria, Chile gana a Berlín. Gol de Pinillo y Norambuena. Sí. 2-1. El cabezazo Norambuena en los minutos finales. El centro es de la derecha. Después se le gana 2-0, un gol de Matías Fernández, el otro puede ser de Chupete, no recuerdo. Cesa con Bielsa. Sí. Y después el 4-2 en el Monumental. Claro, que nos costó muchísimo. Que nos costó muchísimo. Post bautizazo. Post bautizazo, el gol de Medel de fuera del área. Después está el del 2015. El gol de Gualdoponce también. No, el gol cuando Chile le gana el 2016, 2015 a Perú. Acá el gol de Vidal. Estábamos con el agua al cuello. ¿Te acuerdas? Ah, que ganábamos 2-1 acá. Estábamos muy complicados. Le ganábamos. Y a Perú después con dos goles Vidal acá. Que en verdad Vidal, ese partido lo gana él. 2-0. 2-0, sí. En la época de rueda. Y sin público. Sí. Pero para las nuevas generaciones, evidentemente, hoy día los clásicos parecen ser con Argentina o con Uruguay, pero nosotros, la generación 70-80, era Perú. Es que además Perú era muy fuerte. Teníamos que pelear. Era Perú fuerte. Era un Perú fuerte. Esos 12 años, o 13, entre el 69 y el 82, es quizá el periodo más glorioso de Perú. Dos mundiales, una con América en el 75. 90 tuvo muy buena selección, pero no clasificó a los mundiales. Pero tenía, sobre todo desde la segunda parte de los 90 hasta comienzos de los 2000, tuvo muy buena selección. Después aparecieron Pizarro, apareció Farfán, apareció Guerrero, que es que no aprovecharon, que es la cola de Guerrero nomás que llegó al mundial del 2018. Pero si uno compara la selección que dirigía Oblita el año 2000 con la que dirigía Gareca el 2018, era muy superior a la del 2000. Lo que pasa es que no tuvieron la suerte y no tuvieron el profesionalismo de los peruanos para clasificar al mundial. A ese tiempo estaba jugada el Chemo del Solar, por ejemplo. Del Solar, Péreda, Jayo, Reynoso, Galiquio, Solano, Maestri. Era un equipazo. Jorge Soto, el camello. Jorge Soto, el camello. Que era un jugador finalista de la Copa Libertadores del 97. Pero era un equipazo. Y no lo supieron aprovechar. No lo supieron aprovechar. Pero esa generación de Perú de los 70 era espectacular. Oblita, Uribe. Que termina ya en el mundial del 82 perdiendo feo, digamos. Oblita, que era un jugadorazo. JJ Velázquez, un volante central. Julio César Uribe, que era extraordinario. Gerónimo Barbadillo. Capitán de América. El Chumpi, que era un central bajito, que le pegaba muy bien. Ahí estaba bien veterano, sí. Que le pegaba bien mal a la pelota. Y estaba Barbadillo, que era el puntero, que era muy rápido. Había un lateral Roberto Rojas, que le pegaba todo lo que se movía. Ahora, acuérdate que Perú hace un gran mundial del 70, que es su primera gran aparición en la escena internacional. Bueno, había eliminado a Argentina. Nos cuesta mucho eliminarlos para el 74, que después nos cuesta ir al repechaje de Unión Soviética. Campeón de América en el 75. Sí, sí. Universitario finalista como Libertadores contra Independientes en los años 70. Y después viene que nos eliminan en el 78. Claro, queda empañado por esa derrota entre Argentina al 6 a 0. Pero después clasifica en el 82, dejando fuera a Uruguay. Y le gana a Uruguay en Montevideo. Gran partido Julio César Uribe. Y sabe que Perú tuvo un problema en ese mundial. Porque titularísimo era Uribe. Llega al mundial y Tim, el técnico brasileño, saca a Uribe y pone al nene de Cubilla. Que ya venía en la última. Claro, y cambió completamente el equipo. Cambió ahí una imposición. Porque Perú le había ganado a Francia en el Parque de Príncipes. Alfrance de Platini, de Gengini, de Lacombe, de Gires, de Gires, de Toto, Rochetó. Amorós, Batistón. Todos los cracks. Lo agarra Perú y le gana. Y llega Tim y cambia el equipo para darle un espacio a Cubilla. Y ahí Perú después se va con la golea ante Polonia. Polonia le mete el segundo tiempo. Le mete máquina a Perú. De ahí Perú estuvo desaparecido en la serie internacional hasta ese famoso partido con Chile en el 97. Perú en el 85 está a punto de dejar fuera a Argentina. Está la famosa patada de Caminos a Franco Navarro, obviada por el documental de Bilardo descaradamente. Qué gusta de esa realidad. Descarado. Bueno, recordemos que contemos bien la historia. Perú le gana a Argentina en Lima. En Lima, sí. En un partido durísimo donde está la famosa marca de Reina sobre Maradona que no lo deja ni siquiera en el camarín, que ya no se hacen personales. Que ya no existen así. Y después en la revancha en Buenos Aires. Va ganando Perú. En el minuto de juego. Abre la cuenta argentina. No, pasa. En el minuto de juego, el mejor jugador de Perú era Franco Navarro, que era un 9. Que jugaba independiente. Que jugaba independiente, que era un crack, que era alto. Era medio maestri, pero técnicamente superior. Yo me acuerdo de un gol que le hace al Cóndor en el Nacional, que la recibe en un amistoso, se lo saca con dos toques en el aire y le pega con la sura. ¿Ese fue antes de la Copa América? Antes de la iluminatoria. Ah, en el 85, cuando no estábamos con Perú en el grupo. Cuando el público empezó a pedir a Caselli. Sí. Y era el mejor jugador de Perú. Y al minuto de juego, Julián Camino, que creo que no tenía un partido en la selección argentina, el lateral, que era hijo de Bilardo, va y le pone una plancha en la rodilla y le arruina la carrera, le arruina la carrera a Franco Navarro. Nunca más volvió a ser el que era. Y claro, Perú tiene que hacer el cambio amarillita nomás. Como eran antes los árbitros, todavía menos cagoncitos, amarillita. Hoy, Camino se come el cárcel. Pero en esa oportunidad, Argentina 1-0, Perú lo da vuelta. 2-1. Y viene el famoso gol Gareca-Pasarela. Pasarela-Gareca, claro. En el último minuto y Argentina se veía en el repechaje. En esa oportunidad, Chile después agarra a Perú, el famoso partido con Acasuso. Y el famoso partido en Lima, el tiro libre a la vena. Y el famoso partido del Condor Roja en Lima. De las mejores actuaciones del Condor Roja en la sección. Y es cuando le tiran la camilla al Pato Yáñez. El Pato ya sale lesionado y ya los camilleros lo sueltan. ¡Tac! Oye, qué increíble cómo estaba esa cancha de mara del Estadio Nacional de Lima. Y al Pato le llegaron por todos lados. Pero bueno, el Estadio de River para el Partido Argentino de Perú era puro barro. Si el Estadio era el Nacional y el Maracaná eran las dos canchas. Porque Lima era un desastre. Era dura, era pura piedra. Defensor del Chaco siempre era puro barro. La de Montevideo también era cualquier cosa. Como amanecía el canchero. No, y además tenía una guata en el medio. Entonces tú, desde tu arco, al otro arquero le veía la mitad del cuerpo. Y la de River la usaban para recitar. Estaba hecho pelota la cancha. No se podía jugar. Pero qué increíble cómo Perú tuvo chispazos de generaciones que lo hicieron muy, muy protagonista durante varias etapas. Pero no supo, Perú tuvo grandes generaciones posteriores a la de los 70 que no la supo aprovechar. Solo a mediados de los 80 y finales de los 80 yo creo que tuvo un bajón pronunciado Perú. Donde incluso era menos que Bolivia. Y después ya al segundo lustro de los años 90 ya reaparece Perú con un gran nivel. Oye, antes de cerrar este capítulo de clasificaciones, Chile juega este jueves a las 21 horas contra Perú y luego el martes. 18 horas con Venezuela. Exactamente, ante Venezuela. 6 puntos, 4 ganando la Perú. ¿Es obligación ganar estos dos partidos para la calculadora final? ¿Es obligación ganarle a Perú con Venezuela? Me parece que va a ser un partido bravísimo. En Maturí. Sí. En la misma sede donde Colo Colo juega con Monaga. Exactamente, bravísimo. Venezuela juega con Brasil. Seguramente van a guardar todo para el partido con Chile. Dan por descontado un 3 a 0. No es que se vayan a regalar. Porque Venezuela tiene otra estatura. Tiene físicamente su equipo. Rondón ahora la rebutan en la oreja. Se gole. Bueno, tiene a Machi. Tiene a Herrera que está en el sublíder Girona. Que es titularísimo. Tiene a Sotel. Cáceres, que es compañero de Suazo en el Toulouse que juega. Cáceres Junior. Tiene buen equipo. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta. Al final Chile-Venezuela, generalmente, la historia, como que el jugador chileno contra Venezuela sabe que es superior por historia. Pero a veces la cancha no es tan clara en la sublídera. Bueno, recordemos lo que pasó en la última clasificatoria. Ganó Venezuela 2 a 1. Le costó la salida a Reinaldo Rueda. Es que se jugó mal. Así que, desgraciadamente, veníamos de ganar la Perú y perdimos con Venezuela. Y ahí se acabó el ciclo de Reinaldo Rueda. Oye, antes de ir a la pausa, Juan Cristóbal, cortito. La derrota a Colo-Colo, no la podemos dejar pasar. ¿Se despide el título? Muy complicado. Muy complicado. Ahora, tiene un calendario complicadísimo, pobrezala. Colo-Colo lo tiene más accesible. De hecho, creo que enfrenta a Copiapó en la última fe... No, a Copiapó. No, a Copiapó que puede estar descendido. Que va a estar descendido. Bueno, primero tiene que jugar con Magallanes. Eso va a ser sí o sí antes de la fecha 26. Y Magallanes se juega la permanencia. La última vida. La permanencia. Pero Colo-Colo, hasta la expulsión de Cortés, estaba siendo sorprendido por Palestino. Los pelotazos a la espalda de los centrales. Le leyó muy bien el partido de Vitamina. Y luego, la decisión de dejar a Damián Pizarro en vez de Jordi Thompson, no se entendió muy bien. O de Pablo Parra. De dejar a Pablo Parra dentro de la cancha en vez de Thompson. Un jugador más desequilibrante. Que era el más rápido, el más desequilibrante. Pero fue un jugador más defensivo de lo que tenía por afuera. Que era más retroceso. Ahora, no tuvo la excusa del árbitro en esta oportunidad porque los dos coros que perjudicaron... No, está bien. La tarjeta roja del penal, nada que decir. Pero además, un minuto antes, ya Cortés había tenido que salir del área y había tenido unas alas. A Colo-Colo le estaban... Después, claro, echaron a Cortés y Colo-Colo se echó atrás. Y ya no funcionó el pelotazo. Y ya no funcionó el pelotazo. Pero eso fue como reacción de la expulsión. Ahora, Cobresal, por lo menos, después del 6-0... Dudoso el segundo pelotazo. Dudoso, sí, el cabezazo que... Bueno, lamentablemente en Chile ha habido varios goles así, no solamente el de Cobresal. Este fin de semana hubo varios, el primero guachipato... Bueno, ese entró. Pero falta esa tecnología fina también para el tema de los goles, para determinar si cruzó o no la línea. Porque se están jugando cosas muy importantes, indudablemente, que hoy en día, si estaba aplicando el VAR, debiesen tener los árbitros como en Inglaterra o en otras ligas del aviso de que haya cruzado la línea. Para mí no entró. Hay varios goles, insisto, en este campeonato, no solo en esta fecha. Y desgraciadamente hoy cada situación se analiza muy quisquillosamente. Y claro, como no existe la cámara paralela al arco, en la línea, uno tiende a pensar que no fue gol. Pero uno no puede determinarlo fehacientemente. Ahora, Rocha, el guardalíneas, corrió el tiro. Sí, pero ¿por qué el árbitro de inmediato corrió el tiro? El juez asistente, como dices tú. Bueno, el gol de Curicó también. Recordemos el empate también viene de una acción que... Que también había en duda. Había en duda, sí. Había en duda. Entonces, finalmente es urgente el aviso en el reloj de árbitro para saber que haya entrado. Oye, y lo otro, bien por Cobresal, que ganó los dos. El partido después del 6-0. Y Guachipato, que no pierde desde la derrota con la U. Desde que vendió el Altamirano. Sí, es que la que me dijo un amigo de Guachipato, dice, Guachipato, ahora recupera más arriba y es mucho más directo. Y no depende tanto de un futbolista. Exactamente. No es que pase el Altamirano que haga una cosita, sino que el equipo es mucho más directo y es más agresivo la recuperación. Ahora, el campeonato se reanuda. El 13 de noviembre, tenemos un mes todavía, faltan los partidos entre Colo Colo y Magallanes, que se van a jugar antes de esa reanudación. Y el de la U Everton. Recuerden que quedó pendiente de esta última fecha. Y no nos podemos despedir este primer bloque de Juan Cristóbal con lo de la B, que está extraordinario arriba, al medio, abajo. Hay lugares pendientes en la liguilla. La definición del título entre tres equipos. Y dos equipos llegan a la última fecha por el descenso. La final va a ser Wanderers, pero también hay que esperar que pueda ser Cobrelo en su visita a Rangers. Rangers que no se juega nada. No se sabe dónde juega. No tiene el capo de fiscal sin un dopo, entonces no se sabe. Y abajo, bueno, la tiene complicadísima. Puerto Montt. Puerto Montt tiene que jugar contra San Felipe y Recoleta la tiene con Santiago Mónico. Pero ya está. Primero, Recoleta no tiene que viajar a ninguna parte, porque se juega... Ah, se juega en Talca, me dicen. Se juega en Talca, definitivamente, el fiscal de Talca. Ya, pero le digo, Recoleta va a jugar aquí en Santiago. Además, son dos equipos de Recoleta. El equipo recoletano, el Chavo, durante mucho tiempo. Además, el Chavo no se juega nada. Nada, ya se salvó el otro día ganándole a la Serena. Exactamente. Ahora, pero qué buen libreto de la B. Dos equipos en igualdad. Igual la gracia a la B, que se ha jugado siempre, que no se suspende, que los estadios tienen mucho público y que ha tenido continuidad. Y eso le ha dado fortaleza. Y la desgracia es que termina un 15 de octubre y se reanuda en febrero. O sea, tienen tres meses los hinchas de la B sin partido. Así que, realmente, un desastre, pero buen cierre de la B. Vamos a ver, atento. Próximo domingo, 12.30 horas la definición por el título. Y Quique Anteguander, el tercero con el primero, o el segundo con el primero. Y el otro líder, Cobrelova, que visita a Rangers en el fiscal de Talca. El sábado, la definición del descenso. Ya sabemos, San Felipe, Puerto Montt, Santiago Morning, Recoleta. Pausa y volvemos con el archivo no muerde y la recomendación, como siempre, de la taquilla. Pausa y volvemos en Pierna Fuerte acá con Juan Cristóbal Guarelo. Y en esta semana de clasificatorias, hoy apoyar a La Roja se siente diferente porque BCI y la generación diferente están junto a ella. BCI, orgulloso auspiciador de todas las Rojas. Y como cada semana en Pierna Fuerte nos acompaña Micasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Chile. Esta semana, por supuesto, lleno de partidos de clasificatorias, Micasino.com nos sugiere una apuesta combinada con estos tres compromisos. Primero, el duelo en Barranquilla entre Colombia y Uruguay. ¿Qué nos sugiere Micasino.com? Empate entre Colombia y Uruguay. Luego, nos vamos a Buenos Aires donde Argentina recibe a Paraguay. Empate en el debut de Daniel Garnero en la banca Albi Roja. Y luego, en el duelo entre Chile y Perú. Chile anota mínimo dos goles. Si usted apuesta con el código fuerte, 30.000 pesos, se va a ganar 1.045.000 pesos. ¿Dónde? En Micasino.com. Micasino.com Y ya estamos de vuelta acá en Pierna Fuerte y vamos a entrar de lleno con el archivo No Muerte y como no puede ser de otra forma, lo vamos a hacer con un partido histórico que coincide con una fecha de octubre, pero del año 1997. Un 12 de octubre de 1997 estuvimos en el estadio. Sí, estaba con una migralitis, me acuerdo. Yo ya estaba trabajando para las últimas noticias y llegaba esta... No era la última fecha de las clasificatorias, pero era la final. Era la penúltima fecha, Perú llegaba por encima de Chile. El cuarto puesto. Se estaba peleando el cuarto puesto. Exactamente. Brasil no estaba participando en estas clasificatorias porque era el campeón. Colombia estaba más arriba, Argentina estaba casi lista. Estaban asegurados. Colombia estaba asegurado Argentina y el otro equipo que estaba Paraguay con una gran campaña. Paraguay estaba casi... Mira, la formación de Perú, que es interesante para que veas el buen equipo que tenía. Bueno, Valerio en el arco. Solano juega en Boca. Soto, el camello, juega en Puebla. Reynoso, que es el técnico actual, que es Juan Cruz Azul. Y Percy Olivares. Está ahora el lateral izquierdo. El surdo, grande. Jugaba en Grecia en el Pau. Luego está Hayo, Alianza Lima. El camello Soto. Ahí se va a Unión de Santa Fe. Está Jorge Soto, de Sporting Cristal. Y Pereda. El otro es José Soto, el central. Roberto Carlos Palacios. Estaba el de Teco, que era jugador. El chorrillano de arriba Maestri con Carti, que está en el Arapuato. Buen equipo. Ahí está Valerio. Y Chile jugó con Tapia en el arco. Pancho Rojas por la derecha. Porque estaba suspendido Castañeda. Reyes, Ronald Fuentes, el Choco Ponce. Luego Fernando Cornejo y Acuña. O sea, dos de marca. No estaba Murray, fíjate. Estaba suspendido. Castañeda, que era como un tercer de marca, con más salida, más mixo. Sierra y arriba Barrera con Salas. Como no estaba Zamorano, era quien jugaba arriba. Chamuca Barrera jugó esos dos partidos. Porque Chile venía de perder contra Argentina. Sí. En septiembre en el Nacional. Y en aquella oportunidad terminó jugando hasta Wilson Contreras. Exacto. Que estaba haciendo buena campaña. Pero ya para este partido, año 97, segundo semestre, el Chamuca Barrera ya estaba haciendo muchos goles en la U. Pedro Reyes. Y se inclina Nelson Acosta por Barrera. Para que abriera la cancha también. Para que... Bueno, de hecho, el primer gol nace de un centro de Rodrigo Barrera desde la derecha. Un enganche. Le queda para su perfil zurdo, que era el perfil preferido de Barrera. Juan Melo. Barrera. Mira, abre. Ah. Aquí vamos 0-0, ¿no? Sí, 0-0. No, qué manera de sufrir en este partido. Qué manera de sufrir. Ahora, yo contaba, fuera de micrófono, Juan Gertobal, tú que eres un poquito mayor que yo, en Chile no se acostumbraba a ir a molestar al equipo visitante. No. En esa oportunidad, en el Hayat, la hinchada chilena le fue a tirar fuego artificial y a hacerle la vida imposible. Bueno, y después los peruanos se la devolvieron varias veces. Claro, lo que pasa es que el 97 lo habíamos pasado mal en enero. Sí. En esa oportunidad. Y acá hay un Murci por la derecha, acostumbrado a jugar por la izquierda. Barrera. Acá está, mira. Acá le enganche de Barrera. Y Acuña, el que da el paso, ¿no? No, Fernando Cornejo. Cornejo que le da el pase a Barrera. Y Salas, qué buen movimiento que a veces aquí. Había, cuando ya la figurás en River Plate. Ya acá venía, iba a ser campeón del torneo local y de la Supercopa. Estaba en un momento brillante. Panamericana de TV. Panamericana de TV. Ahí está. Ahí está el pase a Barrera. Pica a Barrera. Es muy bueno el enganche acá. O sea, el enganche, tac. Y Salas queda entre los centrales. Sin marca. Sin marca. Porque hay un hombre que queda ahí pidiendo la... Y acá empiezan los mejores... Quezolano. Sí, los mejores pasajes de Perú después de este gol. Porque hay un... Me acuerdo, un cabezazo en el palo de Flavio Maestri. Un doble. Ahí está Maestri. Ahí está Maestri. Maestri que al año siguiente vendría a la Universidad de Chile. Exacto. Cuando había dinero... Cuando la U traía... A Richard Baez, el 9 de Paraguay. Y a Flavio Maestri, el 9 de Perú. Richard Baez nunca le dio un pase a nadie. La recibía de rebelión al arco. Imagínate los delanteros que llegaban a esa época. El 9 de Paraguay, que fue al Mundial. Y el 9 de Perú, que era la figura de Sporting Cristal. Que se había ido a España. Al Alicante, si no me equivoco. Y la U lo trae desde el fútbol español. Ahí vemos a Miguel Ponce, que no llegaría al Mundial. No. Como el lateral izquierdo fue al Mundial. Y claro, se fue Murcia como lateral izquierdo y apareció Moisés Villarroel por la derecha. Claro. Siempre tuvo problemas con la... El Murcia jugaba mejor con el perfil cambiado. Claramente se acostumbró a jugar por el costado izquierdo. Ahí está Palacio. Ahí está Palacio. Chorrillano. Tenía muy buena... Bueno, fue un... Bueno, un partido que el técnico de Perú, Juan Carlos Oblita... Sí. Hubo mucho reclamo de Perú. A Oblita lo echaron de Perú porque perdió una definición a penal en la Copa América en el año 99. Imagínate la razón... Absurda. Absurda. Si el equipo jugaba muy bien. Ahora, este partido, recordemos, no fue la final porque después vendría al 3-0 contra Bolivia. Chile no jugó bien, pero Bolivia eliminada ya. Chile le ganó con cierta... Chabuca, Barrera, Sala y Candonga-Carreño. Y Candonga-Carreño también jugó este partido. Este partido cumplió en los últimos minutos, me parece, ¿no? A ver, me parece que Carreño entró por Barrera, sí. Porque Candonga es el que encara a Valerio. Cuando se queda a Salas con Valerio a reclamar, se pone entre medio Carreño y después se va a celebrar con el matador. Esos fueron los dos partidos, bueno, después de una gran campaña que estaba cumpliendo en el fútbol chileno, hicieron pensar a Carreño y que viniera al Mundial. Pero sí estaba listo. Nunca se ha desclasificado bien por qué no fue Carreño. Esa historia, exactamente. Carreño, Choche Gómez y Esteban Valencia. Y Ricardo Rojas. Los cuatro que quedaron abajo de la convocatoria. Ricardo Rojas también. Ricardo Rojas ya estaba en la Universidad de Chile. Así que este archivo no muerde. Un 12 de octubre del 97 fue este partido. Va a coincidir con un 12 de octubre del 2023. Un nuevo enfrentamiento en el estadio, ahora monumental en Santiago, entre Chile y Perú. Y antes de despedirnos, la recomendación habitual, la taquilla hoy con un documental que tiene que ver con el Real Madrid. Se llama Hasta el final. Usted lo puede encontrar en Apple TV. Es la historia de la obtención de la estrella 14 en Champions League. La orejona número 14. Esa famosa orejona donde el Real Madrid deja fuera al PSG, al Chelsea, al Manchester City y al Liverpool. La final en París. Oye, unos testimonios, unas historias. Ahí conoces a fondo a Kroos, a Modric, tipos realmente muy humanos. ¿Cómo llegó a Encelotti al Real Madrid esa temporada? Es increíble el llamado telefónico florentino. Bueno, de verdad, un acceso, como dice ahí, sin restricciones a lo que es las entrañas del Real Madrid en esa orejona número 14. Inesperada en un momento. Estaba afuera. Estaba afuera. Estaba contra el PSG, estaba afuera. Contra el City, estaba afuera. Estaba afuera, sí. Contra el Chelsea, estaba afuera. Estaba afuera y lo da vuelta, sí. Y lo dio vuelta en el Bernabéu las tres llaves. Así que, de verdad, muy, muy recomendable. Ahora que la semana pasada, ¿cómo quedaron con la recomendación de David Beckham? Está buenísima. Una historia espectacular. Bueno, cuando termine la de Beckham, que se la dejamos la semana pasada, pásese a esta, si es que tiene Apple TV. Y si no, contratelo, hay tres meses gratis. Hoy día, ingresar a los streamings no es tan difícil. Es de un acceso fácil y días de prueba. Así que, por último, para ver esta serie. Hasta el final del Real Madrid, la orejona número 14. Juan Cristóbal. Nos vemos. El próximo miércoles. Post Chile-Venezuela. Perfecto. Para dejarlo ahí todo en status quo, para saber cómo nos fue en esta fecha doble. Perú y Venezuela. Y después ya nos vamos a meter en los juegos modo panamericano. Así que, nos vemos la próxima semana. Próximo miércoles, ya lo sabes. Pierna fuerte. Acá con Juan Cristóbal Guardiola en Radio Cultura. Que estéis muy bien. Chau, chau.